¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nicole, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nicole, vamos! ¡No vas a ir a la guardia, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Métete, métete! ¡Métete ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡No le besas, no! ¡Vamos, vamos! ¡A la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡A este lado! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos! ¡Combinaciones, combinaciones! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahí tenías todo! ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dote las piernas abajo, Nicole! ¡Fuera, fuera! ¡Sigue! ¡Abajo, abajo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Aquí, tranquilo! ¡Fuera! ¡Vamos, a ver! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Agua, agua! ¡Ausado! ¡Combinaciones, combinaciones! ¡Pateos! ¡Pateos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Agua, agua!